Música 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 Cuidado, te agarres el brazo Sala de los brazos Sala de los brazos Sala de tu lado derecho Sala de su lado izquierdo Cuidado con los mataleos Cuidado Baja ese brazo Con los dos brazos vamos Dale, dale, dale Sigue, sigue ahí Sigue, saliste Sigue con las dos manos porque va a seguir apretando Sigue con las dos manos ¡Sigue! ¡Adiós!